me creí Ay de mi llorona, 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 llévame al río Ay de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu robozo, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío No sé que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo No sé que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueven el viento, llorona, perecen que están llorando Que cuando las mueven el viento, llorona, perecen que están llorando Ay de mi llorona, 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 llávame a río Ay de mi llorona, 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 llávame a río Tápame con tu raposo, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu raposo, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu raposo